Y a propósito de esta declaración de la Fiscal Departamental Blanca Salgado sobre el incumplimiento por parte de la Policía Nacional de los requerimientos de la Fiscalía para investigar la denuncia de agresión y robo masivo que presentaron los jóvenes del movimiento Ocupa Ins hace ya dos meses, es evidente que estamos ante un voleo institucional entre la Fiscalía y la Policía, un voleo que no parece ser consecuencia de la falta de comunicación o de un problema burocrático, sino que más bien es el resultado de una orden emanada del más alto nivel político para impedir que se haga una investigación y llegar a la verdad, con lo cual la credibilidad y la confianza de estas dos instituciones está siendo sepultada por un capricho autoritario. Todo el mundo recuerda cuando hace un mes la primera comisionada de la Policía Nacional, Aminta Granera, se excusó y dijo que no podía pronunciarse sobre este caso porque la investigación estaba en manos de la Fiscalía, aunque en realidad las denuncias siempre estuvieron asentadas en la Policía. Pero ahora resulta que la Fiscalía confirma lo que ya sabíamos, que a dos meses de ocurridos estos hechos delictivos en las inmediaciones del Seguro Social, con la complicidad de la propia Policía, sobre lo cual existen abundantes pruebas testificales y documentales, la Policía no solamente no ha capturado a ningún sospechoso, sino que no ha hecho absolutamente nada y hasta admite que ya empezaron a borrar algunas de las pruebas. De manera que este delito, como las torturas en las celdas policiales en Nueva Guinea, ocurridas hace nueve meses, también podría quedar en la impunidad. Y esta admisión implícita de culpabilidad de parte de la Policía Nacional es sumamente grave, porque el mensaje que le están enviando a la ciudadanía es que esta institución ya no está al servicio de la ley y de todos los ciudadanos, sino a disposición de las órdenes políticas de un caudillo y de un partido político. La conclusión obligada es que la Policía puede ser muy eficiente para capturar a los delincuentes robaganados en el norte del país, pero no puede capturar a los agresores violentos y robavehículos cuando los delincuentes están asociados al partido de gobierno. En otras palabras, la primera comisionada, Aminta Granera, está admitiendo que no tiene autoridad para hacer valer la ley orgánica de la Policía Nacional, porque esta institución, como la Fiscalía y el Poder Judicial, está intervenida por las órdenes del partido de gobierno. Y la jefa de la Policía Nacional ha optado por mantenerse en su cargo, acatando esas órdenes ilegales, antes que cumplir con la obligación que tiene con todos los ciudadanos. Por la investidura de su cargo y por la confianza que fue depositada en ella, la jefa policial tiene una enorme deuda con los ciudadanos para explicarles cómo resuelve ante su conciencia este dilema ético. Algunas personas la justifican y otras la cuestionan de manera frontal. Pero lo que los ciudadanos no pueden hacer es callar y aceptar que en este país existan dos estándares policiales de aplicación de la ley. Y por eso es loable la actitud de este grupo de jóvenes que se resisten a que se imponga el olvido y la impunidad. Porque en el momento en que aceptemos que estos graves abusos y la violencia se impongan sin ninguna clase de resistencia, entonces en Nicaragua se habrá consolidado de forma definitiva otra dictadura. Una dictadura no solo familiar, sino además asentada en el fraude electoral y en la fuerza de las armas, que otra vez pretende conculcarle a los ciudadanos el derecho a la protesta cívica. Vamos a una pausa y regresamos con lo que está ocurriendo en las montañas de Ginoteca. El ejército dice que los grupos armados que recorren la zona son avijeos, delincuentes y secuestradores. ¿Qué dicen los campesinos? Regresamos con la otra cara de la historia.